La manda con 50 y tú me lo has comprado y que tú tienes que gozarme lo obligado Por lo nuevo, por lo nuevo, por lo nuevo Un amigo de la casa, yo, yo arriba, y tú abajo Yo arriba, y yo arriba, y tú abajo Ustedes no hacen nada Un amigo, y yo arriba, y yo abajo Ustedes no están arrebatando, la nota te quiere Te mandé con 50 y te lo he comprado Y te lo he ligado Por favor Esos tigres de allá arriba Los que están en el plato Los que están en el plato allá arriba Arriba los que están en el plato Y la gente de allá atrás con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Venga, déjame este tema, por favor Ustedes los dos apagados Ustedes los dos apagados Ustedes los dos apagados Ustedes los 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 apagados Sincronización Andrea Santos ¿Qué se sienta? Espérate, el artista de Villa, ¡Joye! Quedó más que claro, suelta mi treleche. Ya cotizo mi treleche. Todo el mundo, cantándose a casa. Todo el mundo. Yo soy una combota de uva. Yo cotizo mi treleche. Yo cotizo mi treleche, leche, 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 milón. Yo cotizo mi treleche, leche, leche, leche. No, 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 no. Que eche, mi loca, 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 loca. Yo cotizo mi treleche, leche, me loco. Yo cotizo mi treleche, que es una combota de uva. Miögote, le intense Siempre se pique que la leche Cross 영상 Que La O La No 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 J.P. produciendo 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 J.P. produciendo